Manifestable que él está con nosotros en un cancha. ¿Supre matar en momentos claves, verdad? Un gol tempranero, un gol cerrando el juego. Sí, la verdad es que... Siento que hicimos un partido inteligente. Pero Geredia jugó muy bien desde mi punto de vista. Por ahí metió goles y pudo haber hecho más. Para hacer una final no cerrada. ¿Manejable? ¿Qué tan manejable es eso? No, no. El 2-0 es el marcador más engañoso. Si uno se sienta al tenerse a eso. No se sienten campeones para nada. No, para nada. La verdad es que Geredia demostró casta. Demostró que tiene jugadores muy grandes. Y que sabe jugar al fútbol. Gracias. Daniel, bien. Bien, Daniel. Bueno, cerrando de gran manera la temporada, ¿no? Con un gol, en una final de campeonato. Y siendo uno de los jugadores profesionales del técnico Yesen Campos. Sí, tanto yo como el grupo, la verdad. Siento que hicimos un partido muy bueno. Pero falta otro. Daniel. En el herediano están comentando que el cruzador pesa. ¿Usted futbolista que ha jugado ahí realmente pesa? Claro. Es la cancha de ellos. Están invictos. Bueno, hoy demostraron aquí en Zapriza que son un equipo que de visita o casa sale a jugar. Que sale a proponer y siempre sale a buscar la victoria. Para mí tiene grandes jugadores. Por ahí metió goles y pudo haber metido más. Hay que salir cuidadosos y bien concentrados para ese partido. ¿Tiene por qué tener metido a esa celebración? La verdad es que hoy fue el sepelio de una luminaria muy importante. Siento que para él es mi gol y le agradezco su paso por ese tiempo. Daniel. Es el raro. Está el segundo motocicletón raro y no sabe lo que va a pasar. Pero es el raro un buen ángel. Lo personal. ¿Qué le ha costado? Usted siempre ha venido de menos a más y hoy anotando. Claro, como es un colega mío, la verdad, el trabajo respaldo. Y a pesar de las adversidades, el Dios nos demuestra que él es fiel y siempre está en la evolución. Daniel, ¿por qué el cambio de número? No sé si fue algo mareado. No, por Hansel. Estuvo una mala jugada en uno de los clásicos y él siempre estaba por nosotros apoyándolos y hoy yo quería que él supiera que nosotros estamos con él también. Ah, no tengo una final anterior Hansel con el 9 y hoy anotó también usted. Sí. Acábala. Gracias.